Niños, hoy para el video quiero practicar la canción que estamos cantando. Los pajaritos vuelan. Tenemos un árbol hermoso, el lago, una montaña, la nube y el sol. También tenemos un ratoncito, los pájaros, los peces, los conejos y el caballo. Y ahora, niños, vamos a ver si se recuerdan la canción. El ratoncito que va por el bosque. Corre, 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 corre. Los pajaritos que van por el cielo. Vuelan, 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 vuelan. Los pececitos que van por el agua. Nadan, 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 nadan. Los conejitos que van por el campo. Saltan, 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 saltan. Los caballitos que van por el monte. Trotan, 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 trotan. Muy bien, niños.